buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y hoy nos acercamos aquí a esta mole de roca y madera para comenzar este montaje a lo largo de este vídeo que vamos a ver vamos a ver todo el plantado de este acuario no tenemos las plantas definitivas porque quiero que participéis en eso me tenéis que aconsejar os quiero que votéis mejor dicho cuál es vuestra favorita me habéis aconsejado unas cuantas y entre todas he elegido alguna que otra entonces quiero que entre todos decidamos cuál va a ser la única planta que nos falta para este montaje que más vamos a ver lo vamos a llenar obviamente vamos a medir los parámetros que le vamos a dejar a este agua especial para cíclidos enanos para su cría y reproducción de cíclidos enanos también habrá alguna coriora suelta por aquí aunque la roca volcánica no le viene muy bien pero bueno tienen mucha arena tienen partes de grava más más redondeadas entonces que nos acerquen mucho a esa roca volcánica lo plantaremos obviamente llenaremos y enseñaremos todo el montaje del zoom cómo funciona el sistema de calcetín en fin muchas cosas que vamos a ver hoy así que ponemos cómodos abríos una coca colita una cervecita una bolsa de palomitas porque esto comienza primeros pasos ya mismo lo tenemos aquí ya el bidón con el agua sin preparar vale vamos a añadir sales minerales de gh y kh plus vale para subir el la dureza obviamente el agua esto es agua de osmosis pura únicamente en nuestros acuarios desde hace un par de semanas estamos utilizando agua osmosis pura y vamos a ver durante un año completo que qué beneficios aporta esto vale entonces en este obviamente también vamos a utilizar agua de osmosis pura ahora le añadiremos las sales mediremos al kh y el gh y los tds para que veáis más o menos el nivel al que nos vamos a mover y ya está pero antes de esto obviamente vamos con las plantas que planta vamos a seleccionar muy simple la primera de todas que habita aquí en este acuariante es ni más ni menos que ese pedazo del lotus red que tenemos por aquí el lotus bueno supongo ser al red no creo es al tiger en fin una pasada de plantita mirar además como está aquí burbujeando está ahí a tope este lotus de hecho mirar lo metí aquí el bulbo y las raíces las raíces las raíces las raíces del bulbo me han llegado hasta el sustrato o sea están clavadas hasta abajo del acuario esto es un tomo bastante grandecito de grava de hecho aquí grava volcánica y demás y las hojas aquí el bulbo está aquí así que ahora me toca pues quizás pegarle un recorte a esas raíces y ponerlo que ahora veremos dónde lo vamos a poner más plantitas todo llega chicos llevamos con esta tarrita aquí en el holandés mucho mucho tiempo y ya por fin le ha llegado el turno a esta cripto corine flamingo mirar es un pasote de planta va a dar unos toquecitos rojos bastante bien son plantas de bajos requerimientos vale no requieren mucho 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 en iluminación y co2 así que plantas perfectas para ese acuario low tech que más cositas tenemos pues mirar estuvimos la semana pasada haciendo el montaje de un gambario de 180 litros no sé si lo visteis el vídeo si no lo visteis os recomiendo paséis por allí el anterior montaje de tenía mi compañero sacamos unas cuantas plantas entre ellas unos helechos que son bocato de cardenales son preciosos y esos van a ser la base de este acuario es un helecho que a mí de siempre me ha encantado queréis ver cuál es vamos a abrir la bolsa y lo vemos mirar nada más abrir la bolsa voy a echarle un poquito para el tema de la humedad los he mantenido así durante llevan ahora mismo este es el cuarto día que llevan en la bolsa no pasa nada porque unas plantitas estén en una bolsa cuatro días vale ahora las humedezco bien y nada aquí hay un poquito de todo buce falandras que ahora enseñaremos un poquito pero os quiero enseñar los helechos y ahora vamos con las buces algo de musguito que también meteremos pero mira mirar qué porción de musgo es un paso de este musgo es uno de este lecho es uno de mis helechos favoritos o sea el hecho el microsorum pero pues variedad trident si no me equivoco tampoco bueno creo que no es el petro pues ahí me me columpio yo el hecho el trident me flipa y me alucina estas hojitas tan finitas que tienen este lecho además está sano pero sano sano alguna hojita obviamente la tiene ahí tocadita pero vamos que es un helecho que está súper súper sano y mirar para que os hagáis una idea de la proporción y la magnitud de este y ya estaría acuario plantado fácil rápido sencillo y para toda la familia a ver yo en mis en mis tiempos mozos llegaría lo metería ahí y me quedaría tan a gusto qué pasa que si tapamos la raíz completamente pues no vamos a disfrutar de ella entonces ahora me toca un poquito hacer labores de disección y plantando por zonas específicas que no vayan a fear mucho el montaje y que vaya a ser algo bonito y que de natural lo que quede ahí con un atolón de de lecho y ya está porque para ponerlo así mejor nos estamos quietos y dejamos la raíz monda y lironda vale el hecho por ahí que más tenemos más el hecho obviamente más el hecho más el hecho y buce falandras buce falandras creo que está en la royal pero no hay mucho caso ya veremos qué color citó van cogiendo esta buce falandras tampoco sé cuál es una vez que le quitan los nombres o los pierden los nombres ya muy complicado mirar bobiltis de la mini que esta es una planta de crecimiento muy muy lento que me encanta y que va a quedar muy bien bien aquí en este ladrillito así que lo quitaremos y ya está que más tenemos estas pseudo buce falandras que como veis es que las flores que tienen son exactamente iguales a los buces pero no son buces si alguien sabe qué planta es esta que me lo diga no son buce falandras pero nunca me acuerdo el nombre de esta planta son pseudo buces como digo yo vale esas tenemos unas cuantas y nada algo de pelea que no la quería utilizar pero bueno va por ahí de polizón y nada un poquito de musgo esto es flame hay flamos qué bonito mirar tenemos aquí un cachito de flame moss que estaba camuflado el flame moss crece espectacular un poquito de web y mos el musgo llorón este musgo fuego a leo fla o llama o algo así se le llama vale es un pasote y este sí que ya es musgo normal que éste no lo vamos a meter porque este es musgo de java común lo dejaremos apartado por otro proyecto y esto creo que sí que flamos en fin ahora lo veremos porque tengo mis dudas no lo sé si es flame no sé qué es ahora lo veremos venga voy a ir dándole forma esto ya ver cómo va quedando empezamos con los helechos y vamos yendo con lo demás iremos enseñando bueno los helechos están listos como veis no hemos camuflado la ramita la bueno la ramita en este caso la pedazo de raíz ha quedado bastante disimulados por la zona trasera así le vamos un poquito de altura aquí tenía un hoyito el tronco tenía un hoyo y lo que hemos hecho básicamente ha sido clavar un poquito este rizoma no los he pegado vale simplemente los he ido metiendo para que se quedasen encajados entre las raíces y así se queda bastante bien a ver la frontal no le quita mérito a la raíz obviamente no le quita visual vamos a seguir disfrutando de ella va a ser el componente prioritario y nada la idea pues es eso como darle continuidad así como que se mete por detrás continúa por ahí atrás y nada pequeños rescoldos por aquí que si luego veo que van creciendo demasiado los arrancó y ponemos algo más disimulado eso es opcional esto de aquí adelante vale ya iremos viendo cómo van evolucionando vale voy a coger ahora el lotus y el lotus va justo en esta zona de aquí vale en este hoyito que tenemos aquí hay todavía mucha superficie lo que pasa que no se ve ahora con los helechos y ahí va el lotus red vale la idea del lotus red que vaya tirando plantas junto a más rizo más que comprar e iré clavando por ahí atrás y que vaya toda esa zona roja 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 a la trasera luego muy sencillo vamos con el lotus y sigo aplicando bueno pues lo tenemos ya no le voy a añadir más plantas ahora porque porque me quedo sin plantas mirar vamos por abajo en la mini cueva puesto una cristo corina flamingo voy a verlo desde arriba que se va a ver mejor una cristo corina en flamingo que ya veremos si va bien ahí bien y si no luego nos buscamos algo para meter ahí y que salga un poquito o incluso dejamos así una cuevita y ya está más bucefal andras por todas estas zonas que ya iréis viendo los reflejos que salgan cuando esté lleno las bucefal andras o segundo bucefal andras quiere metiendo por aquí hay una variedad verde bucefal andras por aquí están las pseudo por aquí más bucefal andras y venimos por aquí más bucefal andras cristo corina flamingo por ahí otro toque flamingo justo por aquí y mucha flamingo por aquí vale por toda esta zona no hace falta poner más cristo corina flamingo porque aparte no me quedamos mucha más porque luego son plantas que se expanden que tal entonces una pequeña zona aquí de cristo green en flamingo y así dejamos toda esa esquina para la planta que vosotros elegáis me ha dicho que si cristo corina balanza me ha dicho el si perus el feri que me gusta mucho esa planta para esa zona y ya veremos probablemente un cipero es el feri sea una muy muy buena opción pero bueno estoy entre la cristo corina balanza o el cipero es el feri para esa esquinita no quiero otro rojo el rojo ya va a estar en esa pues aquí algo verde y ya está porque va a tener enfrente las hojitas que van a salir rojitas y nada por aquí arriba le hemos puesto bueno en el hecho que ya hemos dicho la bobiltis mini una micro bucefal andra bueno micro bucefal andra es una bucefal andra normal con hojitas más pequeñas de lo normal y ya está ya veremos cómo va creciendo y nada por aquí pues más pseudo total por ahí el lotus y poco más no voy a hacer mucho más de plantado ahora mismo ahora ya os toca a vosotros elegir ahora lo que voy a hacer es llenar porque lo voy a llenar primero y ahora enseñamos un poquito todo el tema del zoom pero bueno vamos a poner orden en el zoom y antes de llenar os lo enseño antes de ponerme con eso voy a rociar bien todas las plantitas siempre tener a mano esto porque en los montajes así iniciales tanto sustrato como decoración y demás está muy 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 seco y es importante humedecer cada muy poquito tiempo las plantas para evitar el sufrimiento innecesario y estrés de las mismas así que nada al lío me quedo por aquí y os enseño el zoom ya todo lo que tenemos listo para darle caña bueno mirar en el zoom que tengo yo en el zoom puesto con muchas cosas por encima de todas las cosas la luz que nos va a iluminar aquí mientras estemos trabajando la compañía y esto es una maravilla tiene sensor de movimiento cuando yo abro el armario siempre voy a tener luz es recargable es imantada no tienes que hacer instalación eléctrica ni nada y aguanta más o menos la humedad aquí no hay tanta humedad respira por ahí no es un acuario marino entonces va a haber humedad la justa más esto lo voy a tapar con una tapita de metacrilato que me dice vale cositas el agua bajará de arriba del acuario a través de esta tubería con esto regularemos si queremos el paso de caudal aquí en la primera fase será la fase de filtración mecánica vale que vamos a colocar aquí un calcetín para todo aquel que no sepa lo que es un calcetín es esto es este elemento de filtración mecánica es como perdón vale básicamente es perdón pero vamos filtra infinitamente más que el perdón esto se utiliza mucho en acuarios marinos entonces el calcetín que va ha metido aquí en el agujerito que hay vale caerá todo el agua y saldrá ultra filtrada y sin ningún resto sólido vale visible más o menos pasará por todo nuestro material filtrante biológico aquí he utilizado un poquito de todo vale y más que tengo que meter he metido estos canutillos no los pongo juntos porque quiero el agua circule mucho quiero que circule mucho por el material filtrante biológico al ser un zoom la circulación interna no es tan buena por los materiales filtrantes que si fuese un filtro vale entonces tenemos que favorecer esa circulación del agua a través de todos los materiales filtrantes y en este caso yo lo he hecho así que me funciona bastante bien arriba sí borax detrás un poquito de matriz bueno una especie de matriz que lo ven en el little tree que es un filtrante así de la leche muy parecido al matriz esto que es riverest vale material filtrante master house perdón estos canutillazos ser así borax el tema este y me tenemos también un poquito de matrix matrix que ya os explicaré cuál en un vídeo vamos a apretar todo de material filtrante biológico tenemos muchos litros así que no hay problema el matrix sí que va a ser ciclado obviamente de otros acuarios para favorecer y acelerar ese proceso de ciclado y maduración de nuestro de nuestro de nuestro acuario en este caso vale entonces voy a cerrar esto para que se vea más o menos bonito ahora pondremos el calcetín no temáis tema de calcetín aquí sí que es importante que lo estemos continuamente limpiando una vez a la semana y ya está en la única pega pero os puedo asegurar que es una comodidad brutal sólo tener que una vez por semana y limpiar ese calcetín y olvidarnos de limpiar cualquier otra cosa de un posible filtro vale bomba de subida 2000 litros hora mantis perfectamente regulable con este controlador son una maravilla están mantis tornado lo vamos a poner al minimísimo supongo que estará en torno a unos al mínimo no sé cuánto será cuánto equivaldrá a unos 700 800 900 litros a la hora no sé es una barbaridad calentador de titanio de agua médica 100 vatios en este caso no necesitamos más los agua médica son una maravilla para calentar todo esto controlado con este controlador tanto de la luz como el controlador os voy a dejar hoy sí que sí los enlaces aquí abajo sensor de temperatura del controlador va aquí metido en la salida de nuestro agua que baja del acuario y ya está así de simple obviamente rellenador que va aquí metido con esto no tengo conectado pero bueno es de esta marca smart ato que van bastante bien también es de mantis si no me equivoco me ha dado muy buenos resultados con el acuario marino no he tenido sustos ninguno así que perfecto autorrellenador que ahora lo conectaremos y listo a las tonterías conectarlo porque estaría sin parar de echar agua y ya está si en un futuro queremos meter el tema peristálticas y demás pues perfectamente probable y posible porque tenemos ahí las conexiones pero bueno eso es para un de cara a un high tech pero bueno este va a ser nuestro sistema de filtración nuestro zoom y como veis todo bien aquí ordenadito subida 25 bajada de 32 para todos aquellos que me preguntéis la subida es lo que sale de la bomba por los tubos diámetro de 25 milímetros la bajada del acuario diámetro de 32 milímetros con eso no tengo ningún problema mirar lo de la luz que os comentaba veis que yo meto la mano y automáticamente se enciende es una locura es una vida de olla súper barato mereces la pena pero vamos 100.000 venga pues dicho esto ya tengo el agua preparada vamos a meterle caña al asunto cogemos el papelito que no se oscule la bomba 1200 litros a la hora para llenar rápidamente nuestro acuario lo llenamos y os explico un poquito y medimos los parámetros a ver qué tal está nuestro guarite lleno con la manguerita el acuario que esto la verdad que va rápido rápido son 125 litros brutos que neto se quedarán en el acuario arriba como tiene las bajadas bastante bajas se quedarán probablemente en unos 115 litros entre 115 y 110 litros netos arriba más otros 40 litros de zoom aproximadamente pues ya veis aproximadamente unos 150 litros de acuario de low que no está nada pero que nada mal ahora os diré un poquito las medidas de este acuario voy a ver si termina de llenar y yo se explico he tenido que parar el llenado porque no he tenido en cuenta algo fundamental la raíz está seca chicos qué quiere decir esto que en cuanto subiese el nivel del agua yo empezará a flotar así que tengo aquí una piedra se la vamos a poner a calzar esto va a tener que estar durante un par de semanas en este caso la raíz es bastante gruesa entonces un par de semanas colocada en un punto estratégico que le aporte hay bastante peso y ya con eso nos vamos a quitar problemas de que la raíz flote porque se os desbarata un acuario entero simplemente por ese detalle llevar mucho mucho cuidado importante yo en este caso será puesto arriba la encaja de entre las dos raíces y de ahí no se va a caer en dos semanas luego para quitarla pues no tengo que meter ni la mano en el agua así que perfecto contrapeso puesto seguimos llenando bueno esto lo tenemos lleno ahora me toca arreglar un poquito la arena obviamente al llenarlo pues se ha movido un poquito el rebosadero vale tengo este pero me he dado cuenta de que sé que no lo limpia y mirar tengo todavía hay quitas ahí metidas de marino entonces lo he quitado vale luego esto pues impide que se nos cuelen lógicamente los peces lo dejado escape libre como veis se queda así hace también de esquimer de superficie lógicamente esta superficie no vamos a tener problemas y nada por aquí nada más para que veáis un poquito la diferencia temperatura que hay entre dentro del agua y fuera a mirar como hay humedad en esta habitación se ha empañado todo el acuario y parece que está sucia el agua pero es simplemente que se nos ha empañado todo el cristal de hecho vamos para abajo vamos a mirar mirar está a 12,9 grados el agua 12,8 12,9 poco a poco irá subiendo lo hemos regulado para que esté a 20 grados el agua vale nada eso las diferencias de temperatura para que se active se desactiva es un controlador súper súper cómodo este en y control culant hit vale muy 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 cómodo cositas que tenemos por aquí por el zoom mirar lo tenemos ya todo sumergido vale como veis se queda prácticamente a ras este material filtrante biológico mirar aunque da pero bueno hay más o menos a ras voy a poner bien el cablecito de la sonda que esté bien clavado el calentador de titanio ya funcionando calentando agua tope lo pongo aquí justo en la bajada antes de la bomba para que sea más eficiente esto del zoom es una maravilla porque te permite que por ejemplo el calentador funcione de la forma más eficiente posible porque porque toda absolutamente toda la corriente de nuestro agua o sea la circulación de nuestro de nuestro agua de acuario va a pasar por el calentador antes de subir al acuario entonces vamos a ahorrar también energía con eso estoy regulando esto para que me deje hacer un poquito ruido aunque este acuario es un poco ruidoso por el tema de la caída que tiene agua y demás entonces bueno poco a poco lo iremos controlando todo esto el tema del calcetín que me preguntáis muchos este sistema es un poco incompatible con un sistema de co2 para un acuario high-tech y os digo porque mirad veis todo eso de ese movimiento ese intercambio gasoso que genera este acuario pues eso nos va a dificultar que el co2 quede atrapado dentro del acuario aún así editaremos un poquito de meteremos un poquito de co2 para que tenga las plantas comidita pero bueno este es el sistema de calcetín en este calcetín se van a ir depositando todas las impurezas del acuario y una vez por semana lo iremos limpiando con agua de grifo no pasa absolutamente nada y ya está controlando sobre todo que no se nos descontrole valga la redundancia y no se nos llene de suciedad porque como se nos llene de suciedad vamos a tener problemas de desbordamiento no pasa nada porque incluye un sistema de seguridad vale todas esas rendijas impiden que el agua desborde fuera del zoom porque caería aquí enraece el agua y demás en fin está bien pensado este zoom bueno pues esa es la primera pega que le veo al sistema de este zoom que generaría pues es un escape de co2 que sería un problema no os voy a engañar pero bueno para un low tech más que suficiente temperatura subiendo todo bien vamos a esperarnos un día y os enseño ya el acuario definitivamente puesto en solfa cristales limpitos y enseñaremos los parámetros que tiene este acuarete vamos allá bueno 48 horas después ya estamos por aquí mirar cómo está el agua está blanquecina por dos motivos el primero es que la notaba así un poquito su zeta el agua ha dicho uy esto tiene un poco de suciedad y he dicho porque puede ser esto nada es simplemente que el tronco como veis ha cambiado incluso de color se ha vuelto un poquito más rojizo esto quiere decir bueno nada se está hidratando y estaba soltando pues algo de tanino y algo de suciedad entonces básicamente lo que he hecho ha sido liarla más porque porque me he cogido digo venga vamos a quitarlos un poquito la esa opacidad que ha cogido con un poco de clarity de psiquem pero claro esto tarda unas cuantas horas en hacer efecto entonces pues nada ahora tiene el color de clarity que se queda así durante unas horitas hasta que ya la área de la abuela vuelve cristalina no le quita los taninos pero por lo menos la deja cristalina vale el agua entonces nada básicamente es por eso pero vamos evoluciona favorablemente vamos a ver el asunto había no ha añadido los los materiales filtrantes ciclados básicamente porque lo quiero dejar algunos días como veis aquí ya se nota un poquito el color de los taninos en el agua según un poquito más amarillenta es totalmente normal la temperatura obviamente después de un día pues esto ya ha alcanzado a ver esos 19 grados los tengo en 20 grados saltar cuando alcanza los 19 cuando baja 19 y se apaga cuando llega a los 20 21 y ya está la verdad es que ha evaporado bastante agua mirar de un día para otro toda la que evaporado no tengo todavía el rellenar automático y me ha evaporado pues fácilmente unos dos litros más o menos pero bueno en calentar tanta agua era algo algo totalmente de esperar ahora le voy a echar un poquito de bacterias para ayudar sigo regulando el tema la bajada para que no me haga nada de ruido de hecho si la cierre un poquito más cortamos totalmente el ruido que nos genera la tanto la caída como el tema de la absorción de aire por el tubo con esto que vamos a conseguir mirar con esto conseguimos básicamente a ver si deja de hacer ruido que con esto lo que vamos a conseguir más allá de la caída que nos genera aquí el agua pero bueno eso luego regularlo subir el nivel y ya está con esto conseguimos que aquí no nos genere tanta 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 corriente y obviamente pues no perdamos ese co2 ya iré investigando cositas el dedo lo voy a meter directamente por la bomba eso os lo iré comentando todos estos trucos y secretos de momento más o menos es como el acuario pues eso 24 horitas después así que nada lo vamos a dejar ya por aquí espero que os haya gustado espero que os guste este proyecto iremos obviamente actualizando todas las semanas enseñando todas las semanas las principales novedades y muy pronto tendremos vídeo actualización cuando tengamos instalado todo el tema de co2 cuando el acuario esté ciclado esté maduro e introduzcamos esos pedidos hasta entonces hay que tener paciencia chicos espero que os guste a mí me encanta ahora obviamente no tiene un color un poquito extraño tengo que mejorar el tema de la transición entre las roquitas volcánicas te va a añadir un poquito más de roquita volcánica triturada pero eso es cosa de otros vídeos por cierto antes de cortar bueno voy a abrir la llave porque me está generando micro burbujas porque aquí se ha quedado obviamente sin agua a la vista esto es maravilloso ahora ya lo dejo así cayendo y ya está el tema de los parámetros que parámetros tenemos muy sencillo está haciendo test para que veáis un poquito el caché lo tengo a 3 de caché que bueno entre 2 y 4 es aceptable para un plantado de este tipo el gh lo tengo entre 87 8 más o menos creo que han sido son unas 7 8 gotitas y en los tds para que veáis 172 tds estos son los parámetros actuales de mi acuario el ph cuando lo metamos de c2 todo esto pues rondará unos 67 6,8 pero lo iremos midiendo insisto iremos dando detalles de este montaje que yo creo que merece pues eso ir enseñando todos los detalles en profundidad en un nuevo vídeo que será muy pronto ahora toca enfrentarnos a las algas iniciales como puede ser esa alga diatomea pueden ser otras aguitas y problemas que vayan surgiendo pero bueno no me preocupa en absoluto nuevo proyecto que comienza hoy y espero que os guste tanto como a mí me va a gustar y ya me está gustando si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como esta que tenéis que hacer como siempre os digo dale like al vídeo suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo donde aquí en casa de acuarios 4k hasta entonces sé felices gente adiós